Ricardo Que la lazada y el tordillo Andan a brillar como luz Ajustales el vendaje No le mezquines la cama Untale bien el masaje Ancas, paleta y riñón Y si andan de manos tiernas Cuidado con la sobrecaña Las cuerdas por donde engañan Ranilla, vaso y garrón Vigilame los pioncitos Y en las mañanas de pronto Pedale a Chiafa que los monte Y acomodate al reloj Y aligeraos por tu mano En las primeras partidas Allí nomás de salida Bajarán cuarenta y dos Después, búscale una corta Si no mil cuatro, una milla Que al cerrar la ventanilla Cuando alza el rey o el clamor En un final de emociones De pingos y chaquetillas Allí estarán mis colores Al tope del marcador Mi gloria es el ser burrero Tener un pulsante escudo Será porque de muy tierno Me hice a la buena de Dios Y allá por el año treinta En los asados de veraza Canté mis primeras vasas Junto a la puerta de un boc Tardecitas estuderas De San Isidro y Palermo Si no las vivo Si no las vivo me enfermo Por eso grito en salud Ricardo prepara el mate Y alguna copita fuerte De parrelojear mi suerte Voy a caer al estúl ¡Suscríbete al canal!